Hola que tal amigos, amigas, espero que se encuentren super bien y que creen, hoy nos encontramos en Joyería Luqui en esta ocasión estamos en la sucursal de apartado y ya saben aquí van a poder encontrar un extenso surtido de oro laminado, acero inoxidable, todo super económico y aquí también tienen la dinámica que si tú llevas a partir de dos mil pesos te van a regalar cuatrocientos pesos en mercancía díganme quién los va a consentir así, ellos hacen envíos a toda la república mexicana sin compra mínima y aquí puedes llevar desde una pieza ya tienes el precio de mayoreo, a poco no está super bien y también super importante les dejaré aquí los, ahora sí que el contacto, la dirección para que ustedes se contacten directamente con ellos, hagan sus pedidos únicamente a los números que yo les deje y el horario de aquí es de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde, únicamente de lunes a sábado me parece que la única que abren en domingo es la de Izazaga pero pues ya cuando estemos por allá ya les platicaré este pues todo lo de allá, ahorita estamos aquí en apartado super céntrico acuérdense estamos cerca de Peñi Peña, está super bien esta sucursal y bien grande y dónde se ubica esta sucursal, miren esta es la fachada plaza de mayoreo apartado número 31 van a ingresar y van a caminar todo derecho y joyería Luqui la van a encontrar de su lado derecho tiene aún así su letrero para que ustedes lo ubiquen, miren aquí está Luqui y es este local y bueno algo por decir que sí varía, esto no lo vi en la sucursal de calle del Carmen fíjense tienen esta que es para el pecho, este tipo de cadenita y también para el brazo bueno vamos a empezar con la del pecho y se ve muy bonita para el escote y toda la cosa hay de hojitas, mariposas, hay en color plateado, dorado y estas veo que están en 38 pesitos la que tú te quieras llevar está en 38, miren esta de hojito, está bien padre a poco no hay de crucecitas o está con como piedritas también o hasta arriba está, déjenle acerco esta que es para el cabello, esta cadenita que también luce muy bonita, para las fiestas y está en 30 pesitos y la que les decía del brazo, ahí le alejé mucho perdón la del brazo está aquí abajo, 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 nos desplazamos y la del brazo es de 32 pesos hay con perlas, esa se ve linda la de perlas con estrella o por aquí abajo hay otros modelos más, hay para el brazo y para la pierna miren y también no varía, más bien no cambien precio, también es de 32, pensé que iba a ser más cara pero no, chéquense, por 32 pesitos o por otro lado aquí tienen un amplio surtido de tobillera que luego también me piden, oye que tobilleras hay pues miren que bonitas piezas y el precio está súper bueno estas en sí veo que son de acero y el precio de estas tobilleras son de 25 pesos y ya la pueden ajustar como mejor les agrade y vean que padre, aprovechen la promo para que, pues todo esto, siento que de este precio le sale hasta más económico porque les están dando sus 400 pesos de mercancía o está el arete mate de colores que también se ha puesto muy de moda es como de acrílico y estos están en 25 pesos hay muchos colores por decir, aquí veo este modelo, no lo vi en la otra sucursal y aquí les enseño o sea, yo les doy un paneo paneo, perdón, para que ustedes vengan 25 pesitos hay en color amarillo o por qué no, si quieres los modelos en color negro nada más que aquí creo no se ven mucho pero son básicamente los mismos modelos que les estoy mostrando con los colores neón y llamativos también los hay en negro está la pulserita de 20 pesitos fíjense, conviene mucho hay de 20, 25 dependiendo el modelito y esta conviene porque son dobles o hasta triples y aquí está lo que les decía 25, esta se ve bonita esta es de 25, 25 esta de ojito con, estos parecen como los eslabones, parecen de entre mariposas o osito, no sé, como el tipo Toast en 30 o aquí están estas de 25 también vienen muy completas porque trae muchos dijes miren, 25 pesos cualquiera de estas esta veo que es de 35 esta y estas ya son como un poquito también más económicas 25 miren, 25 hay dobles o sencilla pero toda viene como que muy llamativa o esta también viene bien llamativa fíjense porque son los eslabones surececitos y son 2 2 por 25 hay cisnes el corazoncito de love aquí hay una exhibida miren y trae aquí la mariposita aquí hay otra más con un candadito y les vuelvo a mencionar el costo 25 esta se ve bonita estos convienen en 35 porque les digo ustedes van en centro comercial ay ya lo han tirado ustedes van al centro comercial y estos que son así dobles los dan en 150 hasta 200 y vendría así es que no quiero que se vuelva a caer déjenlo hago para adentro y vendría así doble ah no, es triple perdón miren 1, 2 y 3 y todas estas si no me quiero equivocar son de 35 fíjense otra más y esta también es de 35 otra pieza de 35 esta se ve bonita o esta fíjense que viene así en este tipo de broche todas estas pulseras veo que hay multicolor o también de un solo color en negro o azul por 45 pesos 45 ya si nos desplazamos estas se me hicieron económicas miren porque cuestan 18 pesos y para hacer oro laminado va a convenir bastante y viene gruesa no está delgada yo me llevaría de esto hay religiosas si casi en su mayoría como que son religiosas y de protección porque creo que es lo más ocurrido y lo que más se vende necesitan ustedes venir a verlas porque allá en la parte de arriba hay más a ver si se alcanzan a enfocar si vienen así como que en medio trae a la virgen o trae corazones o estas subirían 2 pesos las que les mostré eran de 18 pues estas de 20 pero ya son dobles y tiene este tipo de broche de perico e igual la cadenita para que la ajustemos dependiendo el grosor de la muñeca que bonitas por 18 les decía yo y arriba hay más modelitos todas todas por 18 cada una y nos venden desde una pieza eso es lo que más me agrada por decir este también no se los grabé por allá y es este juego de acero pero pues ya viene muy completo porque trae los anillos aretitos la cadenita el dije y me parece que esta de aquí es pulserita sí porque se ve más cortita y es la pulserita el cartoncito está en 35 pesos si les conviene pues lo pueden adquirir y por qué no igual ya está lo revenden de manera individual a ver juego de acero hay corazones veo que hay muchas mariposas también ah miren encontré uno que creo que les va a gustar como lo es este y si están buscando de este estilo de arete que ya viene un poquito más grande y con perlitas y con piedritas lo hay aquí en cuanto lo dan en 20 pesos collares perdón ahora yo collares aretes aretes para las fiestas para cualquier ocasión hay maripositas estrellitas llaves este que es redondito con perla ah miren este trae así más y el precio aquí lo encuentran y si no pues ya si tienen alguna duda aquí les pueden preguntar y ya les van a decir también pues en cuanto a los materiales y el precio que bonitos aretes fíjense estos serían de 35 pesitos este que dice love más estrellas estrellas marineras a ver vemos corazoncitos este de lejos pensé que era una bicicleta pero no ay este se ve bonito 35 les digo también encontramos piezas bonitas así como de boutique oh miren este ya luce diferente sin la bolsita no pero pues no todos los pueden exhibir o este que trae las perlitas colgando y el de 30 sería este que viene a lo mejor un poquito más sencillo o más chica la pieza pero aún así conviene este se me figuró como si fuera tipo chanel y les decía yo estos son de 30 nada más voy a mover el precio para mostrarles este que se ve lindo miren como refleja otro más de 30 ah fíjense este ya es de 25 25 pesitos a ver a ver estas parecen que como estrellitas como estrellitas osos me regresé a los de 35 a ver más de 35 que no los había visto y les digo estos pues si ya serían otros modelos a lo mejor que no les grabé en la otra sucursal pero pues aquí pueden venir a la de apartado y también hay mucho mucho surtido por decir estos también se ven novedosos miren 30 y va cambiando en sí la zirconia este se ve bien padrísimo este más económico 25 otros que también se ven bonitos 30 30 pesitos este también 30 35 este es como el que les mostré arriba pero en otro color miren en verde por 30 este sería el collar de acero pero de maxiletra hay en dorado y plateado y tienen bastantes letras aún para el 10 de mayo y para regalar está súper bien este siempre pues lo han tenido y creo que se vende bastante ahorita fíjense tenía precio marcado antes de 20 pero ahorita me parece que ya lo están dando en 15 espero no estarme equivocando ahorita corroboramos esa información porque miren también ahí arriba veo que está en 15 este juego siento que les conviene ya veo a lo mejor menos piezas pero me imagino que todavía tienen este es el que les decía que conviene porque lo pueden vender individual o en juego en paquete y está súper bien de precio de oro laminado 75 y por qué conviene porque pues trae los aretes la cadenita el dije y hasta la pulsera ya todo bien completo estos he visto a veces que los revenden en 150 a 200 pesos igual dependiendo la zona o los clientes que tú tengas o lo puedes dar a lo mejor un poquito más económico pero bueno esto creo que es de lo que se les va a vender muy bien este viene la letra el dije pero es el osito el osito tous por 35 pesitos ya sea así o en color blanquito veo que tienen de estos pues si necesitan ustedes venir a checar cuáles letras hay o si no la quieren de oso esta esta también siempre ha salido en el canal y la siguen teniendo porque pues la trae la gente la vuelve a pedir entonces se vende bastante bien todas estas de dije con la letra están en 25 y como vieron hay este redonditas cuadraditas que padres por 25 pesos aquí les está saliendo un poquito de la mercancía y eso que yo nada más les doy ejemplos pero tienen muchísima muchísima mercancía y pues pueden hacer sus pedidos vía whatsapp ahí ya les mandan las existencias miren aquí está el otro si no quieren el juego que les decía yo de 75 que trae la pulsera pues pueden comprar este este trae la cadena el dije los aretes pero también es así de oro laminado y se ve multicolor nada más que este oro laminado se ve como rosita el de esta marca y miren aquí veo hasta la virgencita estos son como unos niños unos enamorados o que será no le alcanzo a ver bien si parece que es un niño y la niña love y este está en 45 les vuelvo a mencionar acuérdense que el precio lo vamos a encontrar aquí en el código 45 pesitos y que bonitas se ven estas arracaditas porque traen aquí zirconia y como una figurita estas cuestan 25 pesos también es de oro laminado y se ve así como rosita como ros gold le llaman creo y hay varios de estos aretes hay muchos para que vengan antes de que se acabe y por 10 pesos también siempre van a poder encontrar aquí este tipo de jueguitos de acero vemos delfines flores hojas elefantes gatos infinitos hasta cruces el árbol de la vida estrellas ya sea el mismo precio es para tanto los juegos de color plateado y dorado y les decía yo cualquiera está en 10 pesitos también este creo que tiene buen margen de ganancia y por eso siempre siempre los tienen porque están económicos miren este como de marca nos puede servir los de love acá hay otro de tipo marca que luego les gusta vender casi puro de este estilo pues pueden llevar ese o este del osito y aquí están los de nombres fíjense hay muchos muchos nombres Sharon miren que a lo mejor no es tan común vénganse a ver si encuentran su nombre Sarai Rebeca Regina Rosy Rosa Perla Pamela Patty María Marlene Mitzi Luz Kimberly y bueno el precio que es lo importante ustedes me prestaron atención ya vieron el precio y les digo que hasta aquí al principio está en 10 pesitos 10 pesitos de acero yo me acuerdo que estos en sí cuando se pusieron de moda los daban bien caros y aún así para la reventa yo digo que están bien porque hay muchos muchos nombres esta es la pulserita que queda de oferta y es de eslabón grueso de cadena por 10 pesos ya llévensela porque se está acabando 10 pesos y únicamente va cambiando casi el dije veo que creo el eslabón es el mismo ah no miren nada más hay de ese eslabón o de este por 10 pesos también está este estilo de pulsera por 18 pesos de oro laminado y casi trae el dije en la parte de en medio espero si se esté enfocando bien y está en 18 pesitos este estilo de pulsera de laminado todo esto es laminado estos aretes yo sé que salen casi en cada video pero pues se venden la gente los pide les gusta les agrada estos parecen aretes de boutique yo siempre les digo esa frase pero díganme si no una que anda luego ahí en las plazas chismoseando y si digo ay que caros mejor los compro en el centro y bueno estos aretes están en 20 pesitos 20 plateados y dorados y estos que ya son un pelín más grande bueno unos si están más grandecitos o como con más detalle 25 pesos nada más cambian por 5 pesos 25 25 y también los hay en plateados nada más que están hasta allá hasta allá arriba y no alcanzo pero pues es la misma idea nada más en plateado porque yo sé que no no siempre les gusta todo dorado pues se llevan el plata y estos son los que nada más cambian que son de perlita o se ven aperlados y esos ya son los de 35 por aquí están los famosos aretes de gota y creo yo que están económicos por 20 pesitos 20 pesos y hay tres tamaños cualquier tamaño está en ese precio y no solo plateados y dorados también de colores pero son colores que se miran algunos tornasol u otros mate por 20 pesos y ya de este lado están muchos aretitos de oro laminado por 25 pesos a ver 25 pesos y zirconias de colores ay ando tirando unos ahorita los recogemos un ejemplo este este se ve bonito miren 25 otro más toda esta pared está llenísima de aretes y de muchos modelos de este precio miren se pueden llevar así de lo económico este es el mismo acá hay otro más este muy completo fíjense este baja a 20 eso también luce bien este a penitas creo que se ve este también creo que sería así como tipo marca ¿no? 25 este creo ya se los había mostrado es que luego ya de tanto que les grabo ya ni sé para dónde voltear dónde ver si ver el celular ver lo que estoy agarrando corazones wow y aquí están más modelos fíjense este se coló de 20 25 20 este se ve grandecito y está bien de precio 25 ya si están buscando siempre les digo otra calidad esta marca Shooping me parece que se pronuncia así bueno parece que se dice así 75 que son los más grandes pero de esta misma marca hay otros que ya son un poquito más económicos a ver los de abajo le bajan por 65 por 10 pesos perdón 55 bueno están revueltos 75 75 estos también 75 45 75 estos si son de 65 a ver les voy a grabar ahora los de 55 55 55 estos también son de 45 o sea que si podemos encontrar todavía precios económicos de esta marca si no quieren los de 75 pues se pueden llevar puros de 45 y 55 si hay varios aquí están miren por 20 pesos dicen yo quiero algo más económico ah pues están estos aretitos bonitos de 20 pesos a ver de corazón estos creen que también sean de 20 los veo más grande no miren 35 este si este si es de 20 este es 25 los otros que les mostré si eran de 20 al igual que este 20 25 25 25 o estos de aquí que son de otra marca que bonitos voy a poner así porque no le daba la luz 30 las cruces 30 y este se ve grandecito y con mucha zirconia este otro más de 30 creo que conviene 30 o miren estos así multicolor espero que se enfoque bien veo que son de 37 y hay varios modelos hasta estos conejos miren 37 o están así los tipos Rolex de virgen 30 30 30 y si la quieren hacer juego fíjense a los aretitos que les mostré así como tipo Rolex están las pulseritas y cuestan 90 pesitos y eso que esta esta la veo más dura esa que esta y es aún así el mismo precio o estas que ya son de acero miren espero si enfoque están en 90 190 tienen también las cadenitas de 45 centímetros en muchos tejidos y están en 40 pesitos estos tejidos de aquí son de 40 y este sería de 35 de 35 estas cartier muy buen precio 35 pesos oro laminado estas son de 30 que son como que un poquito más más delgaditas o estas de aquí las veo más larguitas estas sabrás de cuántos centímetros 60 gracias miren estas ya son de 60 centímetros ya más largas y el precio bueno bueno porque hay de 35 o de 30 aquí vienen los precios 30 estas son de 30 delgaditas pero pues hay otras más ahorita vamos a pasar a las otras miren 30 30 como para las medallitas o para dijes más más pequeñitos y si quieren también así pues más larguitas de 65 centímetros pero un tejido más grueso lo hay un ejemplo este estaría en 45 miren pero ya es más gruesa están en 45 pesos más o menos los tejidos un poquito más gruesos o 50 por decir aquí están otras de 60 centímetros pero es así la tipo cartier y vean ya que gruesa viene y están por decir este es de 70 pesos y la de al lado que es ligeramente más este delgadita 50 pesos esta es de 70 o esta es de aquí en 30 30 y también es un tejido más más grueso y 25 que es básicamente el mismo tejido pero un poquito más delgaditas en 25 si están buscando así también piezas más delgadas les digo que aquí hay de todo ustedes necesitan venir aquí a la escursal de apartado para que chequen toda toda la variedad por otro lado hay relicarios en color plateado y dorado y están bien de precio díganme si no 25 pesos 25 hay muchos esta San Benito esta que parece como una catarina o así más de corazón más romanticones básicamente los mismos modelos que les mostré en plateado los hay en dorado o hasta como este parece como para poner fotos ¿no? este corazón que ya es más grandecito que es este relicario ya estaría en 35 o estos de al lado en 40 bueno 35 este 40 el dorado este también en 40 este también vi que se lo estaban llevando bastante bien miren este que es religioso igual creo que conviene 40 25 y aquí tienen exhibida chequense para los caballeros esto me parece que es de acero y viene así el brazalete pero aquí van a poder encontrar grabado de ciertas como tipo marcas aquí espero refleje y bueno el costo de estas es lo importante estos brazaletes están en 30 pesitos o en 55 este fíjense es así como de mesh creo sí creo que le dicen así que es como malla o este también me gustó para los caballeros miren este que viene así trenzado por 55 y ese que les mostré en dorado tanto el de malla y el trenzado lo hay así fíjense en plateado o el brazalete en color dorado wow estos igual convienen bastante 25 porque son los aretes de moda de novedad y están baratos 25 pesitos a ver a ver 25 yo me llevaría de estos es más si están emprendiendo o empezando para ganarle más a ver 25 estos a ver que otros más hay estos parecen así como gusanitos como lombricitas y abajo hay otros más pero si ya cambian en precio porque son otras marcas miren estas arracaditas o parecen canastitas en 30 estas también son de 30 30 30 30 a ver abajo ah miren estas tienen circonia todo alrededor 55 43 estas 18 18 más chiquitas 18 y aquí está la de estilo o tipo pandora por 40 pesitos 40 y la de reloj la de reloj creo que también la buscan bastante esta de reloj está en 60 pero es color dorada ahorita que vea la plateada es que si cambia fíjense que he visto que las piezas de entre dorado o plateado cambian en precio por 5 pesitos a veces estas siguen siendo las de 40 40 40 hay bastantes dijes ah miren aquí está la de reloj plateada esta de reloj plateada 55 55 55 hay con conejos con gatos con los personajes de Sanrio estas por decir que son doradas está en 45 45 y ahí encontramos también de oro laminado y fíjense viene así en acabado florentino una pulsera de cada color este es el fin de semana está en 40 pesitos y va cambiando el tipo de facetado va brillando pues de una manera diferente 40 pesitos o bien si están buscando ya como tal el semanario está en 75 y también viene así surtirito en cuanto a los colores y el facetado esto creo que conviene yo digo no sé ustedes aquí están otros modelos más por decir estas serían de 40 pero viene lisa el fin de semana viene liso este también de 40 o por otro lado para las niñas este semanario para las niñas es de 75 pesos hay de adulto y para niñas para que pregunten también hay fin de semana para niñas y estaría en 40 pesos y miren aquí les dejo un paneo de todos estos anillitos todos los anillos son de oro laminado y hay ajustables los anillitos veo que son de oro laminado y me parece que están en 25 pesos miren son de 25 y eso es lo bueno que son ajustables y se te van a vender ¿no? porque así no necesitas estar comprando que cierta talla o que se te queda uno miren este dice ángel este es doradito este se ve bonito a ver vamos a ponernoslo así por 25 o fíjense este ya viene más grande y también sería de 25 por aquí uno que dice love este hay paquetes de arete por si les conviene llevarlo así estos paquetitos de arete 1, 2, 3, 4 me parece que trae 6 pares 1, 2, 3, 4, 5, 6 espero no estarme equivocando está en 150 el set pero estos si son casi de ojo turco y lo que cambia es la figura desde mariposa o de luna o de rayito y miren estas pulseritas también se ven bonitas por 25 pesitos cualquiera de estas 25 y miren estos si varían en precio fíjense necesitan venir a ver ahora para el 10 de mayo este que dice mamá 45 o por decir este es de 35 y hay otros más que ya son más grandes y si pues van a cambiar en precio miren aquí hay más de 40 40 el osito también de 40 o esta crucecita todo todo esto es de 40 pesos este corazón 40 y este ya cambiaría por 5 pesos 45 más de 45 y está súper bien porque trae la cadenita y el dije y ya esta hilera de aquí ya sería de 50 miren este es de 50 ya lo ando quitando estos que pueden ver hasta la parte de arriba ya son dijes más grandes tienen así como que mucha pedrería zirconia y esos están en 65 65 o bien pueden llevar si quieren el puro dije 25 pesitos ahí este parece como un frappe no este el de mamá el de frappe la medallita de la virgen miren la podemos combinar con la cadenita que había de 30 pesos o 35 este se parece a un juego de aretes que igual creo les enseñé miren este como de I love you 25 25 estos de 30 el rayito casi no he visto de rayito pero miren también hay de rayos 30 30 30 ah esta cruz se ve bonita 30 30 40 esta llave me gustó miren 35 35 35 igual este de 45 también son llaves veo que hay desde besos piecitas que ya van cambiando en tamaño miren 18 pesos aretitos chiquitos finitos se ven bonitos para las niñas o que luego tenemos varias perforaciones este tipo de arete luce muy bonito ay miren estos carritos no sé si se alcancen a apreciar 18 18 18 18 pesos aquí hay más de 18 o miren estas libélulas también por 18 o están las estrellas y no quieren que traiga zirconia o coronas también hay cruces y unos ositos que déjenme desplazo rápido aquí estos ositos o bueno parecen Mickey Mouse arracadas fíjense arracadas bien bonitas y estas son de las más chiquitas por 25 pesos de ahí le sigue esta que ya es de 30 y el tamaño ya es un poquito más grandecito 30 o esta que ya es bien grande y conviene bastante está la de 40 o 35 dependiendo o sea va cambiando aquí está como la comparación de entre la de 35 y la de 40 hay muchos tamaños y modelos miren esta también sería de 40 de los modelos más grandes o unas vienen un poquito más anchas o miren todas doradas 40 y 40 miren este brazalete en color plateado 50 aquí hay otro más este me parece que es el mismo este trae así como un cisne que también asemeja perdón como una marca 50 50 pesitos aquí este traería dos flores por 50 mira aquí 50 y en sí cambia este diseño este también y ya ven que les dije que aquí está el precio marcado de 50 pero que creen ya mencionen que vieron el video y que vieron la promo ya de oferta se va en 40 o sea que más quieren aparte de que nos regalan mercancía todo ya está bien económico porque estos brazaletes pues sí para la reventa creo que le pueden sacar un gran margen de ganancia y hay varios colores y diseños como vieron había uno de tipo marca o miren de protección este de manita entonces quedamos que ya bajaron a 40 pesitos fíjense este también sería así como tipo marca y lo podemos adquirir ya más económico este que dice love o este así para las fiestas con circonia este otro más por 40 este también que nos dice love como ven hay esos tres colores casi de todos y podemos encontrar los mismos diseños que nos dice que nos dice Gracias.